Esta es la señal de la velocidad Autos Motos Bugis Rallys Arrancones Slalom Nazca Motocross Entrevistas con pilotos exatales Nacionales e internacionales Deportes extremos Adrenalina a tope y muchas, muchas chicas Todo esto y más aquí en Máxima Velocidad Máxima Velocidad, Máxima Velocidad, Máxima Velocidad Para comenzar le damos bandera verde a Rafael Merlo Arrancamos ¿Qué me peino? ¿Qué me peino? ¿Qué me vengo corriendo de la presentación de Love Rock? Bueno campeón, muy buenos días, me da mucho gusto que estés con nosotros aquí en su programa Máxima Velocidad Hoy les hemos preparado un programa padrísimo con lo mejor que no se ve en la NASCAR Les vamos a presentar imágenes exclusivas de nosotros porque estas imágenes las vemos, no las ven ni en la tele Así que hoy les tenemos un programa padrísimo con mucha adrenalina, velocidad Vamos a hacer que ustedes sientan adrenalina en las venas Así que no se pongan a su lugar, quédense con nosotros aquí en su programa Máxima Velocidad Y hoy estamos grabando desde Unillantas de Oaxaca Se pueden darse cuenta, allá están las llantas Aquí está toda la venta de llantas, las chicas que atienden Y recuerden que aquí estamos en Eduardo Mata número 1000 Aquí pueden encontrar llantas Michelin, llantas BF Goodrich Alineación, balanceo, suspensión Una computadora que tenemos Una alineadora por computadora, única en Oaxaca Y bueno, venga por su auto y sus llantas para que se las arreglen aquí Bueno, hoy vamos a presentarles a Wendy Wendy, ¿con qué te vas a empezar? Habla Bueno, yo les voy a presentar el himno nacional desde el autódromo También tengo para ustedes la entrevista y el festejo con nuestro amigo el ganador Abraham Calderón Es el ganador de la NASCAR Y una entrevista con el piloto Julio Vivanco Julio Vivanco, se me olvida es También le mandamos un saludo a nuestro amigo Pepe Climas Que por ahí tenemos pendiente, que no nos invitó a su cumpleaños Pero bueno, ahí esperemos que el próximo año sí nos invite Les voy a presentar también el auto de la semana El 2017 Ford Apenas vamos a chequear qué auto es Pero todos y cada uno Desde Dinastía Ford, Oaxaca Desde Dinastía Ford, Oaxaca Eso es lo que tengo el día de hoy Saludos a alguien Saludos a todos A todos y cada uno Besos Sigan nuestras redes sociales Máxima Versedad TV Ahí en YouTube y en Facebook Y bueno, la guapa Cintia Que está acá atrás de mí haciéndose como que no Anda un poco nerviosa Porque vino su galán Sí, estaba nerviosa hace rato A ver Cintia, ¿qué nos vas a presentar? Te lo doy Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Máxima Velocidad El mejor programa del mundo mundial De verdad estamos muy contentos de que nos vean Hoy vamos a presentar la cápsula de muebles NF Con el 50% de descuento Y también vamos a mostrar la inauguración de Tacos Roy en Jojo Recordándoles también que vamos a ver las entrevistas Con los pilotos Fonseca y Villalobos Así como también vamos a mandarle un saludo a nuestros amigos De perfiles de Antequera ¿Eso es todo? Sí Eso es todo, eso es todo Bueno amigos Hoy estamos con un nuevo diseño aquí en la cámara Para que vean ustedes que también cambiamos Y bueno, también les recuerdo que Ignacia Foro Oaxaca tiene promociones de sanitización de tu auto Que me regañó este buen día hace 8 días Nitrógeno para las 4 llantas Revisión de viaje Balatas, 20% de descuento Y bueno, muchas promociones más ahí en la universidad Le donan un saludo a nuestro amigo Fernando Núñez de Acedeco Que está ahí cerquitas Y bueno, pues vamos a arrancar el programa Niñas, vénganse para acá A ver, vénganse para acá Están las dos Amigos, desde Unillantas de Oaxaca Vamos a arrancar el programa Así que, abrocha el cero cinturones Encienda su motor Porque esto es Máxima Velocidad ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores Muebles para niños Ven a Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle Natural Furniture Mueles de madera, madera Visítanos y te convencerás El aire acondicionado de tu auto no funciona Ven a Clinser En Clinser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto Además de mano de obra calcificada No experimentamos con tu auto Calle La Noria, número 507 En el centro de la ciudad No busques más Visita Teléfono 5145206 En Clinser no tenemos sucursales Unillantas de Oaxaca Alineación, balanceo, suspensión y frenos Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich Para auto, camión y camionetas Visítanos en Eduardo Mata, número 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca En Perfiles de Antequera Tenemos más de 5 mil productos De la mejor calidad Todo para el herrero Ojalatero Balconero Carrocero Moplero Tornero Productos para cortinas Ventanas Puertas Barandales Canal Montén Lámina Tipo Teja Tubos Mayas Perfiles Herramientas de las mejores marcas Visítanos en Armina del Valle, número 8 Colonia Exgarita En Santa Cruz, Cojotlán Perfiles de Antequera Cambia la manera de ver esta temporada Visita a tu distribuidor Y descubre todo lo que Ford te puede ofrecer